Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a una nueva serie en el canal Bienvenidos al cuarto episodio de Pokémon Penumbra Muuuun Tintra Loque Bien Vamos a celebrar siempre que nos salga bien Venga va Bienvenidos chavales a un nuevo episodio de esta serie Que si es el primero que estéis viendo Pues no os podéis perder los anteriores Los tenéis en los canales de mis compañeros El primero en el de Pachi, el segundo en el de Oedi Tercero en el de Jota Por supuesto a Oedi ya le conocéis de otras series como el Tricalos Pero tenemos aquí dos nuevos compañeros en este canal Que son Jota y Pachi Dadles la bienvenida como se merece Apoyando a muerte este episodio para empezar Un saludo gente Buenos likeazos ahí abajo Y comentando para mote Ya sabéis que a los motes los cogemos de las cajas de comentarios Así que todo el mundo a comentar a full lo que os está pareciendo esta increíble serie Y ojo Ved los capítulos si no los habéis visto Por supuesto Porque si no vais a estar un poco perdidos Y aparte se pierden espectáculo en cada capítulo Porque fue increíble todos los capítulos por ahora Espectacular Y hoy, bueno, eco, hoy explica lo que tenemos ahí delante Vale, vale, vale Cuidado porque hoy nos enfrentamos a la que es la directora del colegio Sí, sí, sí Vale Y se vienen curvas Porque vamos Oedi con cuatro Pokémon Yo con cinco Pokémon Y bueno, Jota y Pachi que van flying Como estaréis viendo en el layout Pues van con sus seis Y tienen hasta en el PC ¿Sabes? O sea, dan un poquito de asco Pero bueno Bastante Bueno, tengo bastante miedo de lo que puede venirse Porque, bueno, ahí está Vale, ok Vamos contra la directora Madre mía Sí Yo estoy un poquito sudando Con última baza Dejo este juego ¿Estás preparado o no? Vamos a enseñar al equipo Vale Escúchale bien Vaya Le he dado justo antes le he dado que no Me cago en Sampito Pato Bueno, yo Oedi dale Oedi dale Dale perro Vale, vale Pensaba que tenía más Pensaba que tenía más Vale, bien Chile, Chile, Chile Está feliz Erika está feliz La profesora Litten Ah, tiene a los iniciales Y un Eevee Tiene a los iniciales Y un Eevee Rowlet A mí me abre con Rowlet No he abierto Tiene a los iniciales Y un Eevee No me lo puedo creer Vale, tiene a los iniciales Obvio me hace medio que un hijo Tinta feo, eh Sí, la verdad Muy feo Tiene vaso No, no le puse vaso Qué burudo Ah, es verdad Yo tampoco Yo sí ¿Qué se ha echado? ¿Qué se ha echado? ¿Avivar? Tiene avivar Me ripea el liten Literalmente Follaje Pobre bobo Que no sabe Que no soy Pampo Me ripea el liten Perfecto Estupendo Dos maliciosos ¿Qué tiene vallas, tío? Yo confío en mí mismo, chicos Jota, tú le pusiste las vallas Sí, claro, claro No le quito nada Poplio me acaba de tirar a Quashet Random Eso no me gusta, eh Eso no me hace gracia Tres maliciosos Qué haces Me lleva tres maliciosos Eso es que no tiene nada ¿Cuántas vallas tiene este perro? Ticutazo ¡Nooo! Le mato a mi fred Ay, poder pasado ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Cuánto pibbie! ¡Se hostia! ¡Se hostia! ¡Se hostia! ¡Tiene el toge! ¡Tiene el toge cao! ¡Que no lo había visto, el toge! Increíble el toge ¿Y qué? Lo del ibi os lo habéis fumado cien veces, eh ¿El? El ibi, sí, sí El ibi os lo habéis fumado Que da gusto Eso es que en algún momento va a venir el ibi No os preocupes Voy a restar para que no tenga mordisco el liten Porque si no, me ripea literalmente A ver Buah, yo voy a ir con minchino aquí, eh Yo creo Contra todo el ibi ¿Va con canto helado? ¿Pero de qué va? Tiene poder pasado y se bustió todo Todo se bustió ¡Viento ferico! ¡Hala, lo que quita! Ah, tiene viento ferico, estoy muerto Estoy sinceramente muerto Viento ferico ¡Rip! ¡Rip! ¡Grande, Michael! ¡Grande, Michael! ¡Critico, cómo no! ¡Cómo no! ¡Lo sabías! Voy a probar destructor A ver ¿Qué poder pasó más un hijo? Me voy a aguantar Metronomo, no Verás Verás ¡Terremoto! ¡Terremoto! No tiene ataque físico No tiene ataque físico Sí, sí Bueno Vale, sí Metronomo, a ver qué me hace A ver Verás Guillotina Foco energía Foco energía Vienen los críticos Se vienen los críticos Metronomo, a ver qué me hace a mí Nah, otra vez Metronomo Este está loco, eh Drenadoras ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! Sí, Metronomo Para, 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 para Para, 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 para No me hagas nada raro No me hagas nada raro ¡Danta lluvia! Vale, perfecto Gracias, bro Me tiró Metronomo Se activó como danza amiga Y me dio la habilidad dicha Y tengo colmillo ignio ¡Qué desfase! ¡Qué desfase! O sea, voy... Voy a... Acabo de evitar el ataque Hay poder pasado ¿Para qué vale? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uff! ¡Uff! ¿Por qué falla el dominio ignio? ¡Por favor! Viento esférico Vale, bien, chill Chill, chill, chill ¡Eh! Tiene un best, bro ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Tiene unos iniciales! ¿Quién está lluvia? Me la puso con... Con metronomo Buah, es que... Es que el metronomo es más random Tiene un best, bro Nada ¿Por qué tiene un bonita el mío? ¡Ah! ¡Tiene unos iniciales! Ah, que tiene cuatro, claro Tiene cuatro Pisetón Tiene un bell, bro What the fuck Estoy muerdo Buah, esto es una locura Voy a perder Voy a sacrificar al ruflet Para entrar con mi arca ¿De verdad vas a sacrificar al ruflet? ¿Es tipo veneno, Bel? ¡No! Aguántalo con el nepe Vale, bien Te quiero Te adoro Me he metido crítico Ah, es tipo veneno Perfecto Esto pega 40 Y esto 35 físico ¿Qué es mejor? ¿Físico o especial al token? No me acuerdo ¿Pegarle? ¿Físico? Sí No sé, voy a pegar ¡Absorbe fuerza! ¡Ay! ¡Ah, vale! Pero le pego con su ataque ¡Uy! ¡Tiene rebote! ¡Pero bueno! Le pego con su ataque Da igual ¡Rip! ¿Qué ha pasado? Me ha hecho poder pasado, tío Acoso Me pega por 4 Me pega por 4 Me pega por 4 Me pega por 4 Lo malo es que... ¿Por qué se cura? ¡Lodo negro! ¿Qué hace? Pero ya te lo cargas No me digáis que no tiene los starters Y que tiene solo un starter, tío Yo pensaba que tenía a los starters ¡Ah! ¡Tiene un SEAL iniciales! Ya, pues me he guardado todo el común retrasado Y ahora tiene un Belsprout Soy increíble Ehm... ¿Togetic al final es especial o cómo es? No lo sé ¡Un SEAL! Ah, tiene un Ponita, vale Defensivo especial Belsprout ¿Tiene un SEAL? Eso me gusta Un SEAL, sí, sí, sí Va a tener canto helado, ¿verdad? ¿Pero cuánto es lo que más se cree? Viento y hielo para bajar velocidad Perfecto ¿Pero? ¿Pero por qué tenemos Pokémon tan diferentes? Sí, sí, sí Tenemos Pokémon Depende del starter ¡Golpe crítico y retrocedo! ¡Venga! Un poco más, por favor Metrónomo Vamos a ver Me mataron al Shul ¡Torbillino! ¡Qué hijo de puto! ¿Me cambia eso? No, me atrapa, ¿no? Me atrapa Te atrapa, te atrapa Garra rápida, gracias ¡Hoja mágica! ¿Qué dices? ¿Va con hoja mágica, tío? Sí, tiene hoja mágica, tío Increíble A mí me ha reventado con eso Agarra rápido Bien, me lo paso, me lo paso ¡No, Aquajet! Vale, no, no, me mata Uy, uy, uy Con Aquajet Me lo paso sin cuerpos ¡Vámonos! No, no, no Vais volando, eh Vais volando, hay que nerfearos un poquito Literal, literal No puede ser que reciba todos los críticos yo No puede ser No puede ser Yo, eh, cuidado que a mí me ha importado uno, eh Uy, 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 uy Cuidado, eh Se murieron dos a mí No, pero espera que me queda un Pokémon, eh Llame, llame también Sí, ah, el SIL El SIL, viento, hielo, Aquajet, cuidado, eh Me la juego, tío No, posiblemente haya perdido ¿Sí? Lo jodas Hostia, mira como tiene el equipo eco, eh Necesito que flinché Necesito que flinché Y yo qué sé Se lo pasa volando, se lo pasa volando Garra rápida Da igual la garra rápida Le bajas la... le bajas la... le bajas... Ah, mordisco flinchéa Retrocede, guau Qué perro Buah Escuche, a mí se me activó la garra rápida cuando tiré sombra vil Increíble Y su alto Así funcionas, tío Otra vez, gracias Te lo pasas Vamooos Gracias equipo El SIL tiene problemas de, eh, estrategia Ahí viene, eh, chicos Aquí viene el que nos va a ripear a todos A ver quién viene Ay, Lian Ese sí que tiene un Eevee, yo creo No, puede ser Tiene de todo Bueno, chicos, yo quiero tratito ya de una vez Vale, vamos a hablar, vamos a hablar Bueno, espera que acabamos No comentamos No, yo, yo ya he acabado, yo ya he acabado Chicos, hablamos, hablamos Vale, ¿cuántos cuerpos nos cayeron? Yo cero Dos A mí, a mí cero Ah, increíble, yo uno Vamooos Oeddy dos y eco uno Vale, ¿qué queréis? No, no habíamos comentado la negociación fuera de cámaras Vale, pero tenéis que tener en cuenta Que a ver Si nosotros vamos mejor Y estamos siendo buenos Tenéis que ser buenos vosotros con nosotros también Sí, sí Vamos a bucearos más también ¡Voy 20 muertes! Vale, ¿queréis? No sé Venga, nos tiramos dos aleatorios cada uno ¿Todos? ¿Todos? Dos nosotros y vosotros uno Venga Claro No, os iba a decir Os iba a decir Dos cada uno y vosotros a mayores Revivís a un Pokémon De la caja Es que es muy bueno tener Pokémon aleatorios, eh Yo prefiero tener solo dos sin revivir Y vosotros uno Que dos sin revivir Bueno, pero un momento, un momento, un momento ¿Cómo puede estar eco negociando Cuando somos nosotros los que salimos ¡Claro! Es que aquí tenéis que adaptarse un poco Claro, claro Ahí tiene que haber un poquito de feedback Yo tengo un problema A ver, voy a ir al combate con cuatro Me mataron a dos O sea, literalmente, solamente tengo dos Pokémon vivos Pero ahora tenemos ruta Ahora tenemos ruta O sea, no hay nada No hay combates Ahora tenemos ruta En serio Ok En la ciudad Dos mil años más tarde Pachi ¿Qué? Pachi, escúchame Vamos a ser buenos Nosotros nos generamos un aleatorio Ellos dos y reviven a uno Y ya está Pero a partir de ahora Tenéis que sacar vuestro mejor juego, gente Eko Perfecto Te quiero, Jota Eres un gol Pero al final del cap, ¿no? Porque ahora tenemos capturas Sí Claro, sí Sí, sí, venga, va Bueno, gente, pues pequeño corte Hasta llegar a la zona de capturas Porque esto ahora es mucho texto Ya estamos aquí Estamos de vuelta Vamos a continuar Después de un corte brutal Porque hay muchísimo texto, ya sabéis Y vamos a capturar Los dos de ruta de la ciudad ¿Cómo se llama esta? Ni puta idea Perfecto De la ciudad, ni puta idea Vamos a por los Pokémon Let's go Espera, espera Vamos a decir el trato Que hemos hecho finalmente Ah, es verdad Claro, el tratito Vamos a capturar dos Pokémon Y como Jota y yo Somos buenos panas Pero tenemos que decir Que a partir de ahora No vamos a ser tan buenos, ¿vale? Le vamos a dar a Eko El karma Lo va a devolver Le vamos a dar a Eko Y a Oedix Dos Pokémon aleatorios Y a mayores Que se revivan Un Pokémon de la caja Estamos siendo bastante complacientes Y bastante buenos Jota y yo Y Jota y yo solo nos vamos a A generar un Pokémon Nada más Un Orranto Ahí os les va a tocar Un Rayquaza cada uno Y a nosotros un Warper Perfecto Pero que sea eso Un Metapod Bueno, pero primero Vamos a capturar aquí Después hacemos los Pokémon aleatorios Vamos para allá Vamos a darle ¡Primero Pokémon! ¿Qué es? Yo tengo miedo Tengo miedo Ah, no es de Alola ¿Por qué no es de Alola? Un Abra No, se me va a escapar Tíralo, tíralo Ahí me ha dado Alola Ahí me ha dado Alola Sí, sí, sí ¿Cuál es? Se te va a escapar Por cierto, estáis grabando el videojuego Sí, sí, pero yo lo quito Vale No, no lo quites Ah, no lo has grabado tú Yo lo voy a necesitar Vale, te lo pasé Estupendo ¿Cómo? 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 Que no está grabando No está grabando el audiojuego Soy increíble Soy increíble Pachi Salvador Como siempre Vale, gracias ¿Por qué no? ¿Super? Ah, nos dieron supers, ¿no? Sí, la tipa Sí, nos dieron supers ¿Por qué Meowth no es de Alola? Porque no hay No existe Meowth de Alola Ah, sí, 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 sí Sí que existe Y persian de Alola Pero si Meowth evoluciona en Alola Es... Persian de Alola No, 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 creo... Esto es persian normal ¿En serio? Sí ¿Por qué tengo tan mala suerte? Eh... Yo lo prefiero el otro, yo creo Nada, les quiero comentar Que tengo un abra bastante... ¿Qué es? ¡Uff! Bueno, es de papel Hasta que tengas bandas focus Olvídate A la primera con super ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene super? ¿Por qué tiene super? Nos la dio la directora A mí no Te lo has perdido Sí, 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 sí A ti, sí ¡No! Crítico lo maté de un golpe, tío De verdad ¡Uff! Perfecto Se me pueden acabar los hacks, por favor No, no, escúchame Que vais muy volando Yo me alegro de esa parte de mala suerte Un poquito Que es un meado chiquito Tienes un LX en la caja, perro Bueno, eh, chicos Poco se habla de mi Mr. Mime, eh Ya, lo del Mr. Mime Ya, pantallero, eh Y para el... Y para el... J, J, hazme un favor, porfa Dime Ponle Chopenzo Lo tenía pensado, eh Lo tenía pensado, eh Ponle Chopenzo Los antiguos de mi canal, el de J, lo recordará Sí, 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 sí Mr. Mime Jr. se va a llevar el mote de Chopenzo Grande Chopenzo Grande Chopenzo Grande Chopenzo, te queremos Grande Chopenzo Grande Chopenzo Vale, yo no me llevo Pokémon, perfecto Tengo un Alakazam con... Alakazamita, obviamente Da igual, que no tienes banda Focus, bro Escúchame, escúchame Me salió bueno en ataque físico y malo en velocidad ¡Perfecto! ¡Qué bueno! Pa meter psico corte, bro Venga, yo al mío lo llamo... Bokeh No, Borkh Joder Cosa más rara ¿Cómo? Hay unos nombres que no entiendo, hermanos Vale, eh... Segunda... Segundo Pokémon o qué? Sí, venga, vamos allá A ver... Vamos, vamos Ahí estoy Duda, si me sale mi out... Si me sale mi out... Si me sale mi out, vale ¡Ah! Oh, qué bueno Mirad mi Pokémon, por favor Mirad mi Pokémon, por favor Buenísimo Wow, Furfrow es buenísimo Wow, bro, bro Eh... Mirad que me salió, por favor Ah, sí Plus el... Joder, ese Furfrow era mío No, era tuyo, fue... Fue tuyo, fue tuyo, no te preocupes Furfrow es muy god, eh Está loco Furfrow en este juego Yo creo que a este le voy a tirar una Super Bowl No me voy a complicar, eh Porque es un Grimer y lo quiero Ese Grimer es muy bueno, eh Muy bueno, sí Yo lo llevé a la liga, eh ¿De verdad? ¿Lo veis bien? Vale, un poquito de suerte por mi parte Bueno, el Pulse es... El grande Pulse este Se lleva el monte de Ángel Pulse Pobre Ángel Que te calles, tío Que está chetado en este juego Miradlo, miradlo Este va a ser... Wuerfe, entonces Wuerfe Eh, vale Igual no está chetado Armando Grande Armando Grande Armando Vale, este Furfrow Pues sale, ahora toca sufrir, ¿no? Entonces, hemos dicho Este Furfrow se lleva el mote de Ariel Dejadme un momento, por favor Joder, ese Furfrow que envidia, tío Perdón Con las alegrías que me dio, tío Nah, Furfrow increíble Es que lo tuve en la otra serie, tío Sí, fue muy bueno, tío Muchas alegrías, tío Sí Vale, gente Hacemos la ruletita, entonces, ¿no? Venga, prepara, prepara Me sirve Bueno, gente ¿Estáis preparados? No, callate, callate Preparadísimo A ver ¿Quién va primero? Espera Venga, primero Eddy, va Primero Eddy, que es el que va peor Venga Venga Primer Pokémon aleatorio de Eddy ¿Y qué es? Un ¡Oh! 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 ¡No me voy a decir verdad! ¿Qué es? No Jaulucha ¡Oh! Para el Caudan y todo Y para el, para, 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 para Liam Para Liam Es God Va a ir volando Jaulucha es God Bueno, el segundo para, eh, Echo Dale Va Eh, Stiny ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? ¿Planta? Sí, el de, el de que pega la patada tropical esta, ¿no? Sí, sí, vale, bien, me sirve, me sirve, me sirve No es malo, no es malo Vale, el primero de, bueno, el primero y el último de Jota No, no, no escucha, déjanos a nosotros para el final Vale, pues otro para Oeddy Que es... Le están calentando, le están calentando ¡Corefish! Oh, qué bueno Oh, qué bueno También, con Danza, Espada y Desarme, loco Aquí, aquí está, creo que lo han subido aquí ¿Me lo puedo poner? Y el segundo De Echo Va, uno bueno ¡Oh! ¿Eso es de bueno o de malo? Giardos ¡No! ¡Vale! Pero hasta el 20, hasta el 20 lo cuesta Es un Magikarp Es un Magikarp Hasta el 20 no lo cuesta Lo subo al 20, no pasa nada Vale Primero D y último de Jota Vamos Se lleva un... Hostia, qué buena para el Caudan Un Stuluf No, Stuful Stuluf ¿Estuful? ¿Estuful? El del... El oso este que es normal lucha Sí, el arro Sí, el arro Sí, sí, sí ¡Ey! Te aprende tambor Vale Y mi Pokémon ¡Aleatorio! Por favor, no tipo lucha Es un... Un... Oh, qué buena sandigast me gusta venga van flying la primera evolución tiene que ser de ese ojito bueno gente tenéis que decir a quien vais a revivir es verdad es que somos demasiado buenos yo tengo bastante revivido el rooflet incluso yo entro a combate y todo como se llama la primera de sandigast eeeeh no me acuerdo escuchad que el estufoli hace tipo lucha claro estufoli que boludo es la primera la segunda es palos aunque evolucionan el 42 todos me evolucionan tarde tío debes estar sufriendo la verdad con tanta muerte debes estar fatal con pitruenos hemos hecho un corte increíble metido todos nuestros pokemon de hecho creo que estaréis viendo en pantalla seguramente los míos y los de todos los que se lo hayan aquí o tanto bueno este pequeño eeeeh corfish no he metido ninguno yo el corfish es mío el corfish pero es tu full yo llevo al grande de ángel para que se sacrifique por el equipo bueno estufoli bien ese ese pokemon tío y no toca combate contra liam eso va a ser en el capítulo siguiente que es de pachi toca combate contra el team school si no recuerdo mal no 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 es combate son combates seguido sin curar contra dos reclutas seguidos no 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 estamos fuereis vienen las ripeadas contra team school estamos un poco fuera la verdad venga vamos para allá me acabo de dar cuenta de mi jaul luchas malo en ataque físico y mi corfish es bueno en ataque especial y malo en velocidad ah perfecto estupendo bro miralos ah no que esta tilo igual es combate doble con tilo no esto es malas hadas tío ah no es combate doble con tilo ah no uno cada uno creo no bueno tilo no hace nada el perro no hace nada solo saluda sonríe y saluda es combate doble no es uno es uno hay que hablarle a los dos hablarle al de la derecha vale esperad que eddie esta haciendo la ratita no 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 esta en el centro pokemon esta diciendo que mal me va el emulador vamos super lento vale team school el de la derecha la otra derecha ah que solo combate uno el otro esta con tilo no 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 van a ser dos creo Venga, vamos allá Silo no va a hacer nada Con púas tóxicas Este tiene explosión Tiene intimidación Este tiene explosión, mi gente Abri con Jaulucha Intimidad Es posible, pero no lo creo Este será púas y tal Púas tóxicas, perfecto Yo tengo veneno Así que estoy silico Creo que le voy a pegar un poquito de maliciosa Vale, voy a sacar a Magnemite Que no me afectan las púas Ah, que jode la grandísima perrísima Cuatro veces ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, te han venenado Y las púas también, las normales Ah, que tiene púas también Sí, 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 está loco Y son, acordaros, van a ser Dos seguidos, doble púas Nah, vas un poco mal Ojalá el segundo sea de agua ¿Cómo? Yo voy a quitar las pásicas ¿Qué tiene? ¡Tarjeta roja! ¡Cara eso estaba diciendo! ¡Miso tarjeta roja! ¡Y Javi se envenena! ¡Gravemente! Por eso no lo dijiste, ¿eh? ¿Cómo te callaste? ¿Cómo te callaste? Me quedé recalculando Me callé Otra púas, de verdad Dos de púas y dos de púas tóxicas Uff, estás tremendamente jodido, bro Estás mal, ¿eh? Sí, sí, estás mal Golpe crítico ¿Tiene Focus Sash? Ah, no, tarjeta roja, vale Sí, a mí me hizo la misma, ¿eh? Bien, bien, bien Y entra Totodayl, estupendo Debo ser más rápido, ¿no? ¡Duskull con mineral! Con mineral evolutivo ¡Eviolite! No me lo puedo creer que tenga Eviolite, ¿eh? ¿Persecución? Bueno, me pega por menos dos Como tenga Eviolite Sería terrible, ¿eh? Porque es muy tanque De un ataque y ala De un ataque y ala De un ataque y ala Deja un lucha Infortunio Por eso, por eso mete las púas Qué caro Con infortunio Buah, 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 buah Qué difícil, ¿eh? Buah Eh... El Duskull tira maldición Sí ¿Tira maldición? Qué va, qué va, qué va Sí Vale, voy a sacar Ángel, amigo Descanso Tiene descanso Tiene descanso No Pues eso es muy malo Descanso y maldición Eso es muy malo Y tendrá el Liptalk Vale, yo le pego con juego sucio En teoría lo debo matar Tiene vaya ¿Tiene un picheo? No, no importa Tiene vaya Mi Duskull no hace nada Aguanta Ángel, enorme El Grimer es God Para este combate Quita las púas Y le aguanta el Duskull Ya ves, ya ves Chispa Madre, pio Vale, no creo que lleve el Evil Eye Se paraliza Grande Ángel ¿Y cuál es el último? Vas a morir Pero... No, tiene dos Son dos, son dos Pero... Ah, ah, vale Perfecto Digo, iba a decir Oeddy, vas volando, perro No, sí, sí, sí O sea El Duskull me tiró maldición Se mató Vale, Ángel RIP Perfecto Un RIP ¡Un RIP! No Pero se muere con el veneno RIP Vale, ahora saco Inkai Que me enveneno Pero le pego el juego sucio Ese momento de emoción, eh Ese mini momento de emoción De aguantado Eh, Pachi ¿Te das cuenta que son dos combates seguidos? Sí, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, no, nada, nada No, no son dos combates No son dos combates ¿No? No Uf, no más Qué sueño No, es que sería la mayor inutilidad de ti Lo de la historia O sea, el perro Exacto Lo matas, ¿no? Inkai Eh, mira ¿Te imaginas que hay combate contra Liam seguido? Mira a Echo como se le ha cambiado la cara, chaval Uff ¿Por qué? ¿Por qué he visto una RIP? Pero una mía Ciclón de hojas Me quiere aprender Javi, en serio Porque evoluciona Dale que no, dale que no Echo, ya Ya, para, para, para Echo, déjalo ahí Déjalo ahí No Sí, sí, lo sé Lo siento, bro Le acabo de dar que sí ¿Le has dado que sí? Nah, mentira, mentira Lo hacías tú solo, yo me iba Pero si te descuidas es combate seguido, eh Contra Liam Que ahí pim, pam, pum, pum Madre mía, bueno Pues otra muertecita Nada, el ángel Lo traje bien para morir, eh Bien, bien Me gusta Era un muerto viviente, ¿no? Sí, sí, era para eso Y ese Primplup, cuidado, eh Miedo me da ya Pero no es a cero No es a cero Vale Vale, pues Eh, el lunes Liam, gente Preparad los culitos, eh Preparad a que se vienen curvas, compañeros Lo que se viene con Liam Lo dejamos por aquí entonces, ¿no? Sí Yo creo que sí Porque si hacemos ahora Liam Yo literalmente me pego un tiro, eh No, sí, sí Demasiado, demasiado Puede ser Puede ser muy largo Así que nada, compañeros Podéis dejar un super like de compito No apretar ese botón Como si lo vieron mañana Siguiente episodio En el canal de Pachi Era el lunes Sí, el lunes Perfecto Pues sale el lunes en el canal de Pachi Suscribiros a los cuatro canales A este también O sea, a todos Este ya estaréis A los demás, pues ya sabéis Y nada Eh, apoyada muerte Ya sabéis Los likes los necesitamos mucho Y los comentarios para los motes Son super claves Así que nada Nos vemos en el próximo episodio De Pokémon, pero un bravo Chao 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 Chao